¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la verdadera historia de la bruja de Salem. Lo que voy a presentar en realidad es un breve resumen, una síntesis que hace el doctor Alberto Rivera en su testimonio publicado a través de la revista La Fuerza. Alberto Rivera fue un ex sacerdote jesuita convertido al cristianismo, al verdadero evangelio de Cristo y él cuenta lo siguiente. En el pasado el gran día de los creyentes en la Biblia era acción de gracias. Era el tiempo de dar gracias a Dios por la nueva tierra que le había dado. Era un día separado para celebrar su libertad de la persecución y el yugo de Roma. Pero ahora acción de gracias se ve manchado con el tema de la cacería de brujas de Salem. Siempre sale en la televisión por este tiempo cada año. Lo llaman esa terrible mancha del protestantismo americano. Pero vamos a ver lo que realmente sucedió. Había un predicador en Salem llamado Samuel Parris. En su hogar había una esclava llamada Tituba que practicaba el vudú y la brujería. Tituba inició a las jovencitas del pueblo en la brujería y como resultado quedaron poseídas por demonios. Algunos cristianos se dieron cuenta de su condición. Para protegerse y proteger su secreto las jovencitas empezaron a acusar públicamente a otros miembros de la iglesia que les caían mal de hechicerías. Las niñas usaron sus poderes ocultos, la fuerza, para influir a la gente. Como resultado de esta locura 23 cristianos fueron ejecutados sin base bíblica y las brujas quedaron libres. Pueden ver más información sobre esto en el libro El Diablo en Massachusetts en inglés de Marion Starkey. Hoy la iglesia de Wicca, brujas y todas sus brujas saben lo que realmente pasó en Salem y les da risa. Entonces con mucha santurronería gritan ante las cámaras de televisión. Nunca jamás nos dejaremos matar por los cristianos. Saben que fueron cristianas las que murieron en lugar de las brujas pero se aseguran de que el público nunca se entere. En la tv siempre vemos cómo matan a las brujas en Salem pero no se dice nada acerca de los casi 68 millones de víctimas de la espantosa inquisición española. Así es como Satanás logra manchar nuestro día de acción de gracias. Bueno este testimonio ustedes lo pueden encontrar en la revista La Fuerza que les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo. Espero que les haya sido de bendición y que les haya sembrado el deseo de poder estudiar y revisar este tema que ha sido tergiversado por la historia oficial. Si les gustó este vídeo dejen sus comentarios, denle a like, compartanlo, suscríbanse al canal y gracias por apoyar este canal para seguir difundiendo el mensaje de salvación. Un abrazo para todos.